Los ecuatorianos se pronunciaron mayoritariamente por la opción sí en la consulta popular y referéndum realizado este día domingo en este país. 13.6 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar en una jornada que se llevó en relativa calma, salvo una situación generada por el asesinato del director de la cárcel número 4 de la provincia de Manaví. En cuanto tiene que ver a los resultados oficiales, el sí triunfó en nueve de las 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Novoa y que están relacionadas principalmente con el ámbito de la seguridad ciudadana, la posibilidad de extraditar a ecuatorianos requeridos en otros países, también el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas al trabajo de la policía para el control de la seguridad interna y también el aumento de penas en determinados delitos, entre otros temas. La opción no triunfó en cambio en dos de las 11 preguntas, aquella vinculada con la posibilidad de contratar por horas y también en la resolución de conflictos en cuanto tiene que ver al ámbito comercial a través del arbitraje internacional. El gobierno no se ha pronunciado respecto a este resultado electoral, se espera que lo haga en el transcurso de las próximas horas empezando este día lunes en horas de la mañana. No lo hizo el día de ayer debido a la lentitud con la que fluyó la información desde el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, los ecuatorianos iniciaron la semana este día lunes con una noticia pública por la Policía Nacional. La detención de Colón Pico, uno de los criminales más buscados por la justicia de este país y que recordamos había sido señalado de haber intentado atentar contra la fiscal general Diana Salazar y también de haber escapado de prisión el pasado mes de enero. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.